Me siento más obvio Y está totalmente válido que te sientas así Bebé Tú eres una mujer muy fuerte Pero ahora permítete sentir Ahora no necesitas ser fuerte Permítete sentir Permítete sentir Si necesitas llorar Llora Ahora todos estamos así como en shock Y aquí todos estamos para ti Todos No entiendo, no entiendo ¿Por qué no la apoyar? Bebé, no es que no la hayan apoyado Negra fue lo mismo Pero el fin de semana pasada Fui un galáctico y toda esa vaina se revoltó No entiendo qué pasa No sé No sé Si estamos haciendo algo mal Y no notamos No están haciendo nada mal Karen Todo lo que hicieron en el reality Las dos Fue construir cosas bonitas Ustedes son esas dos personas Que uno Que se va a las dos Y uno no sabe qué hacer Las dos fueron personas Que defendieron a los suyos Fueron personas que se le pararon Frente a todo el mundo Son personas que se demostraron humanas Aquí todos somos seres humanos Y ustedes son personas valientes Y se los digo Y se los digo Siempre tienen historias de admirar A veces uno no entiende los planes de Dios A veces uno no los entiende Pero yo te aseguro Que lo que le espera asegura Con todo lo que construyo acá adentro Son cosas grandes Proyectos grandes Proyectos grandes Que se merecen Y aquí no hicieron nada mal Y métete eso en la cabeza No hicieron absolutamente nada mal Lo que hicieron fue Ser personas reales Ser ejemplo Tú no tienes ni idea De a cuánta gente Inspiraron las dos allá afuera Tú no tienes ni idea De todo lo bonito Que hicieron acá adentro A todos nosotros Ustedes nos paraban Y nos defendían Nos abrían los ojos Nos paraban Ustedes son unas duras Son unas duras Uno aquí no entiende muchas cosas Y estar aquí es duro Estar aquí es duro ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué de qué? Diz que ella es la que me consuela ¡Ay! Diz que Diz que Gracias, hombre No, y tú sabes que aquí estoy parático No lo necesites, mi negra Y la cebo afuera se va a hacer Para que tú te ganes esta vaina Y a fuego, a fuego, a fuego Y ya no salió por falta de apoyo ¿Qué pasó? Lo mismo de la semana pasada Había un galáctico Y se juntaron Toda la gente galáctica Para Apoyar este mal Pero ustedes No hicieron absolutamente nada mal Nada, baby Nada Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia Está en VIX Primero, descarga la app de VIX Y tendrás acceso a la página principal Donde verás una pestaña exclusiva De la Casa de los Famosos Colombia